¿Cuáles son las principales características de un buen empleado hoy? Los empleados que logran transformar tu negocio, que tienen pensamiento emprendedor, los que son capaces de arriesgarse, de adaptarse y replantearse a sí mismos, esas personas que nunca paran de aprender, esos son los empleados que son realmente importantes para reclutar actualmente. Cuéntenos de su teoría del tour del deber. Este término lo utilizo para describir a los empleados que hoy día no quieren dedicar su vida entera a una compañía, pero están cómodos de dedicar un tiempo reducido como de dos, tres o cuatro años. Entonces, si usted es actualmente un líder, debe construir el viaje del deber, que es planeando de forma realista el tiempo que un empleado le va a dedicar a estar trabajando en su negocio. Y al final de este viaje del deber, usted podrá decidir si esa persona debe quedarse y estar más tiempo en su empresa, o migrar e irse a otra compañía. Pero al planear esos periodos de tiempo, va a haber un chance más alto de tener una mejor calidad de desempeño del colaborador. ¿Qué piensa sobre la motivación en los colaboradores hoy en día? Yo pienso que las personas más motivadas son las que ven en su trabajo la oportunidad de transformar su plan de carrera. A la gente buena le encanta aprender, experimentar nuevas cosas, tener nuevas experiencias. Entonces, esas cosas se vuelven más importantes que el dinero. Por supuesto, a todo el mundo le gusta estar bien remunerado, pero darle más dinero a una persona talentosa no les afectará la motivación. Pero si les das un reto o les das más responsabilidades, van a estar mucho más motivados. ¿Cuál es su recomendación para los emprendedores? Si eres un emprendedor que inicia su nueva compañía, lo más importante es identificar un problema que usted quiera resolver. Puede ser un problema que usted tenga en lo personal. Por ejemplo, puede ser que su celular se demora mucho para descargar fotos. O puede ser el tráfico en Bogotá. Entonces, cualquiera que sea el problema, pero identificarlo y pensar en formas de resolverlo. Eso es el primer paso para cualquier proyecto de emprendimiento. Y su mensaje para los empleadores. Para empleadores, para líderes, para compañías, para administradores, es que puedan atraer colaboradores emprendedores. Puede que ellos más adelante quieran emprender su propio negocio, pero en este momento están felices de trabajar en su empresa siempre y cuando tengan autonomía, responsabilidades y la oportunidad de tomar riesgos. Usted puede ser un colaborador emprendedor dentro de una gran compañía. Entonces, como gerente, trate de atraer ese tipo de personas a su compañía, que son las que pueden hacer una gran diferencia. Gracias, Ben. Muchas gracias. Gracias.